Bueno, ahora os vamos a enseñar cómo utilizar la lámpara. Lo primero de todo, pues aquí tenemos el botón de encendido. Le damos, no está un pitido. El tiempo por defecto son 11 segundos que tendremos que cambiar. Le damos al botón inferior y ya nos indica el tiempo. Una vez el tiempo, lo cambiaremos a la dosis normal, que son 29 segundos para todo el mundo. A no ser que tengamos otra prescripción. Ya tenemos los 29 segundos programados. Le daríamos a OK. Ya podéis ver ahí, tiempo 29 segundos. Le daríamos al play y la lámpara se enciende ella sola. Cuando el tiempo de 29 segundos acabe, como veis va descendiendo, ella misma se parará sola. Si por algún motivo queremos pararlo antes, le daremos a este botón aquí, al pause, stop. Y bueno, eso es todo. Deciros que esta dosis hay que aplicarlo 3-4 veces por semana en cada mancha a tratar. Y la superficie a tratar, pues son la superficie de la lámpara, 10 centímetros. La distancia que hay que mantener es la que nos indican estas púas. Que sería, pues, como podéis ver, entre unos 3 centímetros. Y bueno, eso es todo. No. No.